Hola amigos de Sal y el Sol, buenos días. Soy el médico veterinario Hugo Aguirre y estos son mitos y realidades de tus mascotas. Mito o realidad que hay estudios avanzados para mis mascotas, así como los hay en humanos. Esto es una realidad. Afortunadamente la tecnología ha avanzado también en nuestro gremio, por lo cual podemos tomar estudios ultrasonográficos, resonancias magnéticas, electroretinografías y otro tipo de estudios que ya nos pueden dar unos mejores diagnósticos para llegar a un mejor tratamiento. Mito o realidad que existen diferentes especialidades en medicina veterinaria. Esto es una realidad. Ustedes también pueden encontrar hoy en día oftalmólogos, cardiólogos, ortopedistas, endocrinólogos, neurólogos, etcétera, etcétera. Cada vez es más común ver colegas que estén desarrollándose de esta manera. Mito o realidad que las consultas de especialidad son más caras. Esto es una realidad. Esto conlleva por toda la infraestructura, los años de estudio, la inversión que está haciendo el médico para poder dar esa consulta más específica, por lo cual los precios tienden a ser un poco más elevados. Mito o realidad que hay especialistas en conducta canina y felina. Esto es una realidad. Esos colegas se llaman etólogos veterinarios y siempre van a estar dispuestos a dar un paso más allá que un adiestrador o un entrenador. Mito o realidad que hay ginecólogos veterinarios. Esto es un mito. En la medicina veterinaria podemos ver áreas de reproducción y áreas específicas para tratar enfermedades de transmisión sexual, partos, embarazos. Pero un área como una ginecología veterinaria no la hay. Soy Hugo Aguirre, médico veterinario.